En la mañana 25 minutos, ahora 17 grados 4 décimas en la temperatura actual, mientras que la humedad alcanza el 60%. Dentro de todas las noticias que han ocurrido en las últimas horas, también nos hemos enterado que rompieron los candados de acceso, una puerta de acceso a los vestuarios del tiro federal. Se llevaron varias herramientas que estaban en ese lugar. Esto pertenece al rugby del tiro y por eso estamos en comunicación con Rodolfo Manchone, que es el presidente de la institución, a quien estoy saludando a través de tu radio. ¿Qué tal, Fito? Buen día. Hola, Daniela. Buen día. Bueno, digamos, vienen como con una seguidilla de hechos los clubes de la costa, ¿no? El otro día el club de pesca, ahora ustedes en el tiro. Sí, sí, ya la verdad que es como que estamos acostumbrados a eso porque nos ha pasado un montón de veces. Qué barba. Pero bueno, sí, ayer, esto fue a horas de la tarde, calculamos entre las 6 y las 7 de la tarde. En un momento uno de los centros iba con una comisión directiva para Jalalfón, donde estamos haciendo el salón nuevo de Raios, el salón de tercer tiempo, que ya está casi terminado. Bueno, vieron a una persona de las que habitualmente ponen los caballos por ahí atrás, pero bueno, nada fue lo normal. Al rato van para la zona de los vestuarios y se encuentran con que habían roto. Cortaron con una tijera, tenía una tijera grande, cortaron las tranchuelas, donde están los candados. Bueno, el sistema que nosotros tenemos en las puertas es que hay una caja que recubre el candado, cosa de no poder romperlo. Bueno, se las ingeniaron para romperlo igual. Pero qué bárbaro. Las dos puertas, o sea, las de los dos vestuarios, los vestuarios locales y existentes. Y había herramientas porque casualmente están la gente trabajando, haciendo las H de las canchas de Raios y nuevas. Y bueno, había máquinas soldadas, taladas, amoladoras, todas esas cosas que es lo que se alcanzaron a llevar. Son todas herramientas que estaban haciendo ustedes ahí en ese lugar, Fito. Estaban, yo te digo, había, estaban, se están haciendo las H de los, o sea, que serían los barcos de las canchas de Raios y nuevas. Y bueno, estaban trabajando ahí en ese sector, entonces, bueno, las guardaban ahí. Este, así que bueno, es lo que se alcanzaron a llevar. Ya hace un tiempo atrás habían entrado y, y habían, se habían llevado, estaba, había un freezer con, con un montón de, de pollos que, que quedaban de una, de cuando se hacen pollos para vender, para, con los chicos, para juntar dinero, para viajar. Eh, también se han llevado todos los pollos también. Qué bárbaro. Así que bueno, venimos, este, con, con esa problemática que ya de hace tiempo tenemos. Ahora, eh, lo que también llama la atención es la manera en que rompen esto, ¿no? Porque evidentemente, yo acá estoy viendo una imagen del, del candado, como que cortaron el... Sí, 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 lo cortaron, directamente lo cortaron con unas, unas tijeras de esas de cortar hierro grandes. Este, lo peor que apenas lo del día, o sea, lo podría haber visto cualquiera. Eh, no sé, es algo que, que se nos escapa a nosotros también de, de poder manejarlo, porque, ponga lo que ponga, eh, viene y te lo rompe. Eh, y además con el sacrificio que les ha costado, porque yo me acuerdo que, ahí la cancha de rugby, hasta incluso, en su momento, todo el cabreado subterráneo, ¿te acordás? ¿Les habían llevado? ¿Les habían robado? Sí, sí, cuando estábamos haciendo la iluminación de la cancha, nos habían robado el cabreado. Los reflectores, eh, es un tema porque viven, con, rompiéndolos con la gomera, vivimos cambiando reflectores, lámparas, eh, y otro de los peligros que tenemos, que casualmente hablaba con la policía, son que se suben arriba a la cancha y con la gomera tiran hacia adentro, y bueno, el, el peligro que, que le peguen a algún chico, hasta los empleados mismos a veces están cortando el pasto y con la gomera, hacen de que se vayan del lugar porque no pueden seguir porque son tres o cuatro que están con las gomeras y le tiran con lo que tienen. Qué bárbaro, eh. Ahora, es increíble, digo, que también no, no acompañen a una institución que es del barrio, ¿no? Porque la realidad es esa también, Fito, la institución es, es del barrio. Sí, y, eh, vos sabés que muchas veces ellos, nosotros los vemos que están dentro del club, que van a jugar a la pelota, nosotros los dejamos, mientras estén jugando, que no haya problema, no hay problema, que jueguen, no lo vamos a echar. Y tampoco cuidan eso porque se va a terminar de que, no sé, tendremos que buscar la forma de poner algún tipo de vigilancia que, que no nos dejen ni siquiera rimar con el tapial, es la única forma que tenemos ya. Qué bárbaro, eh. La verdad que es, que es realmente increíble. Bueno, ¿recordás las marcas de lo que les llevaron, digo, por si las están ofreciendo? Un taladro de gol, un cotopercutor, un taladro grande, una máquina de soldar, de las nuevas, son esas máquinas chiquitas nuevas, este, y no me acuerdo, creo, que una emoladora también de gol, eh, pero no recuerdo ahora cuál era la otra cosa que, si había alguna otra cosa que se llevaron. Es más, no, no, anoche no nos pusimos a mirar mucho lo que tuvimos que hacer, tratar de solucionar para poder cerrarlo otra vez, porque quedan cosas adentro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este, bueno, hoy veremos bien cómo, si falta algo más. Fito, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, y repito, si hay alguien que le ofrece estas herramientas, sepan que se las llevaron del tiro federal, les robaron herramientas de estas características, digo que no contribuyamos tampoco a que alguien las pueda vender fácilmente en el mercado, ¿no? Sí, ese es el tema. Después, hay gente que las compra y saben que vienen de esa procedencia, ¿no es cierto?, porque las compran por muy poca plata y saben que son de procedencia dudosa. Exactamente. Te mando un abrazo, eh, te agradezco por la gentileza de habernos atendido. Gracias, Daniel, un abrazo para ustedes. Gracias. Ahí estaba la palabra de Rodolfo Manchone, el presidente del tiro federal Varadero, hablando con nosotros, ya que en el día de ayer, ellos encontraron con que les cortaron los candados del vestuario de la cancha de rugby, se robaron un taladro y una máquina de soldar, entre otros elementos. Fue ayer, repito, allí en el tiro federal.